La microcefalia La microcefalia, una condición congenital que provoca que los bebés nazcan con cabezas pequeñas, puede ser que no esté en lo absoluto ligado con el virus del Zika, sino con algo que comprometería directamente a el IT Illuminati, la misma que incitó a las mujeres a no tener hijos durante dos años. De acuerdo con investigaciones recientes de un grupo de físicos argentinos, la verdadera causa de esta condición, parece ser un larvicida tóxico que abunda en el agua brasileña. Este químico, se introdujo en las aguas de los pueblos agricultores, hace dos años, con el fin de desarrollar malformaciones en los mosquitos, y así frenar el crecimiento de larvas en los tanques de agua bebible. El químico se le conoce comercialmente como piriproxifeno, y es usado regularmente en un programa gubernamental, para controlar la población de mosquitos en Brasil. El piriproxifeno, es un producto de Sumitomo Chemical, una compañía asociada con Monsanto, subsidiada por Monsanto. Los investigadores detectaron que los bebés que nacieron con malformaciones, se encontraban en zonas en donde el estado de Brasil, añadió piriproxifeno en el agua pura. Como por ejemplo, en los reservo IRS de Pernambuco, lugar que fue el primer estado en reportar el problema microcefálico, con el 35% de los casos en el país. Inclusive, se puntualizó que en epidemias de Zika en el pasado, ni en las de otros países, como en Colombia, nunca se reportó la relación entre la microcefalia y el virus. Y de acuerdo con los datos de The Washington Post, de 732 casos de 4.180, más de la mitad no había una asociación entre el Zika y la causa de la microcefalia. Este químico se introdujo, en las aguas de los pueblos agricultores, hace dos años, con el fin de desarrollar malformaciones en los mosquitos, y así frenar el crecimiento de larvas en los tanques de agua bebible. También se ha denunciado el financiamiento, de multinacionales ligadas a la elite a la organización feminista, Mujeres en las Olas, la cual ofrece abortos gratuitos a todas las mujeres embarazadas y preocupadas por el Zika. Tal parece que la paranoia de la microcefalia asociada al Zika, no es más que una conspiración, para detener la natalidad de personas en lo posible en este, y en los próximos años. Y de acuerdo con los datos de The Washington Post, de 732 casos de 4.180, más de la mitad no había una asociación entre el Zika y la causa de la microcefalia.